¿Estás aquí? ¡Estoy! ¿Quieres hablar con alguno de los aquí presentes? ¡Sí! ¡Claro! ¡Soy mamá! ¿Mamá? ¡Siéntate! Cuéntele usted a Madame Blablatsky, décimo primera, su caso. A veces, en casa, los objetos se movían solos. ¿Usted los veía? No, pero se movían. Sentía un olor. ¿A azufre? No, a garbanzos o a merluza o cosas así. Yo he visto de todo, ¿eh? Pero es que su caso, si estuviera usted poseído o algo así, podríamos intentar... Lo mío es exactamente lo mismo, pero al revés. Yo estoy desposeído. Vamos a viajar al pasado, al momento clave en el que la conciencia... ¡Está atrasado! Por favor, concéntrese. ¡No! ¡Está a su alrededor! ¡Está rodeando en torno suyo! ¡Su espíritu! ¡No lo espante! ¡Abrase! ¡Que se abra! ¡Que se abra! ¡Que se abra, le digo! ¡Esto es! ¡La boca también! ¡Invítenle entrar! ¡Invítenlo! ¡Recíbalo dentro! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha, le digo! ¡No se lo bajan a la derecha! ¡A la suya, mala mía! ¡A la suya, mala mía! ¡He vuelto! Y recuerde, por muy largo que sea el pasillo, siempre hay una puerta al fondo.